Te invitamos a que vengas a compartir con nosotros una aventura de más de 5.000 años de historia. Estamos hablando nada más y nada menos que de China, ese gigante asiático que el próximo 8 de mayo salimos a visitar en nuestros tesoros de China. Un circuito espectacular, muy bien estudiado, con más noches en cada una de las ciudades, con hoteles muy bien elegidos, donde te llevaremos a recorrer las ciudades más importantes de este casi continente, podríamos decir. Pekín, Xi'an, Shanghái, Guilin, Hong Kong, serán las grandes capitales de China donde estaremos alojándonos, haciendo excursiones, visitas, degustando las comidas, todo de la mano de nuestro coordinador y de los guías en español, para que puedas concretar con nosotros un sueño maravilloso. Un programa con todas las visitas incluidas, no hay detalles por fuera, un programa con muchas comidas incluidas y la posibilidad de otras dejarlas para que junto a nuestro coordinador de la mano se metan en lugares especiales, en lugares donde vive la gente día a día, mercados, restaurantes típicos, para que puedan degustar y probar todos los sabores espectaculares de este país. Desde la gran muralla, el palacio imperial, el palacio de verano, hasta los soldados de terracota en Xi'an, ese ejército de más de 6.000 piezas de tamaño natural, o la fabulosa Shanghái, esa ciudad impresionante que te va a cautivar con toda su modernidad, pero también con su parte antigua e histórica. Guilin, con toda la naturaleza, una ciudad pequeña, podríamos decir, apenas un poco más de 600.000 habitantes, pero que con sus paisajes de agua, montañas, realmente te va a enamorar. Y finalizar en Hong Kong, esa ciudad maravillosa, cosmopolita, realmente vas a encontrar allí todas las nacionalidades, todos los idiomas, como todas las comidas y todas las compras, porque también otro detalle de este viaje. Tesoros de China, acompañada desde la Argentina el próximo 8 de mayo, otro de los circuitos de Stephanie's Travel para el 2020, que lo encontrás en tu agencia de viajes. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de Stephanie's Travel.com, y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje.